¿Qué tal amigos de TV Guanajuato? Y en la ciudad de Los Contrastes nos encontramos justo al lado del Nieto Piña que está siendo rehabilitado con bombo y platillo. Nos encontramos con este lugar. De estas canchas de arcilla, de estas canchas de tenis de arcilla, de lo que fue el Club de Tenis Santa Fe de Guanajuato, salieron jugadores que llegaron a Wimbledon. Es decir, estamos hablando de que este Guanajuato era uno de los más productivos, este lugar era uno de los que se llenaba con la práctica de este deporte, pero también a donde estaban inscritas grandes personalidades de la ciudad y desde donde se promovió esta actividad deportiva a la que muchos nos tocó, aunque sea por ahí de repente venir a jugar un rato. Lamentablemente, esto de ser una propiedad privada, algo sucedió, cuestiones testamentarias, cuestiones de juicios sucesorios, intestamentos, algo, algo, algo sucedió en estos vericuetos legales que ahora resulta que ya es de la Universidad de Guanajuato. Ahí entonces habrá que preguntarle a este abogadaso del AUG, a Eloy Juárez, pues qué onda, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se hizo de mulas, Pedro? ¿Por qué la universidad? Bueno, ya sabemos que la universidad, por una cuestión jurídica, pues se hace de todo aquel inmueble intestado. Seguramente algo similar sucedió aquí, pero obviamente lo vamos a buscar para conocer qué fue lo que pasó. Como pueden ver, pues ya hay obra, están iniciando con algún tipo de obra, pero lo que podemos ver es desmantelamiento y abandono. Esto que fue en su momento de las glorias de Guanajuato, que llevó a jugadores a Wimbledon, a estos grandes campeonatos internacionales de tenis, pues hoy luce de esta forma. Abandonado, ya no pertenece a esta sociedad, ya la sociedad incluso ni siquiera ha de existir como tal, y ahora todo pertenece a la Universidad de Guanajuato. Habrá que ver qué proyectos tienen en mente para este lugar. Lo ideal sería, pues seguir fomentando el deporte, seguir fomentando la convivencia familiar, seguir fomentando los buenos hábitos para las futuras generaciones, tener mejores sociedades en un futuro. Pero, pues esperemos que la Universidad de Guanajuato piense de esa manera de progreso, de esa manera de desarrollo social y humano, y que le dé un buen uso a este lugar. Y también, de una vez les avisamos, traemos la duda de qué fue lo que pasó con el Motel Guanajuato, que también cayó en manos de la Universidad, y pues vamos a ver qué es lo que hicieron allá. Y estaremos muy pendientes de lo que hagan aquí, con estas canchas de tenis, porque también estamos muy pendientes de lo que pasa en el Nieto Piña, y ahí sí nos está gustando lo que estamos viendo. Esperemos que acá también sea el mismo resultado, la misma percepción. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Manuel Mena, informó The Neck Insunza.